Hoy la vi que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Así es. DIN DONG DIN DONG ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para echarla, no? No. ¿No? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. DIN DONG DIN DONG Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. DIN DONG DIN DONG En las cosas del amor. Este... ¿Calor, eh? DIN DONG DIN DONG No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de Biggie, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. DIN DONG DIN DONG Te enojaste. ¿No? Sí, no. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. DIN DONG DIN DONG Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. DIN DONG DIN DONG Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso. Yo le regaló un clavel. DIN DONG DIN DONG Y fue el amor. DIN DONG DIN DONG ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, Bach. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. DIN DONG 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 DONG DIN DONG DIN DONG 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 D Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Esa, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos Y derrotado Hay que ver como miran Esos niñitos Tristes desguarnecidos Como asustados Con hambre y empujados A la ignorancia Por la fiera arrogancia De los que mandan Con hambre y empujados A la ignorancia A veces me agarra a pena Arrancarme a mi guitarra Cosas que mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa Tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa Tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Crucificado Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente pasaba Corría y desierta Quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo De niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún abrigo en mi labio El sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en tibias de tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se le farán de mí Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver Sabes que sí ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un barquito De papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si ves un pajarito En el invierno frío Protégelo 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 Cobíjalo Contáguelo Contáguelo el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando Y cuando llegue El muchachito Aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No Todo está bien Y cuando Llegué al fin El muchachito Aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Apresurosa la gente Pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Te regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor Es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la... Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente Pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la estas cosas del amor me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación yo subía ya bajaba la miré y me miró será el amor qué tal te puedo acompañar te comieron la lengua los ratones no voy a estudiar por no no con nada no puedes hacerte la rata que lo digo que si no puede faltar no para qué y qué sé yo para charlar no no y así fuimos caminando por la calle santa fe a ella le gusta una rosa a mí me gusta un clavel anda rondando el amor ese frágil tierna y dulce mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío para mí que existe dios ding dong ding dong en las cosas del amor no hay acuerdo en el amor si ella dice que de bici yo digo de tremelón si ella dice que los gatos yo digo pintura fresca si ella dice mejor fabio yo digo palito ortega para cantarle al amor viste que si enojaste no mentiroso te van a crecer las orejas y me das un beso si me das un beso uy te quiero te quiero te quiero hoy es lunes y le espero sé que tiene que venir hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí ding dong ding dong porque hay amor ella faltará al colegio voy a faltar al taller ella me regala un beso yo le regalo un clavel ding dong ding dong y fue el amor ding dong ding dong sabes como te quiero ding dong 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 ding ding dong ding dong ding ding dong, ding Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que no robo la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Ella, en cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó 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 Yo, yo no puedo olvidarla 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 Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado Después de haber buscado En vano un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos Y derrotado Hay que ver como miran Esos niñitos Tristes desguarnecidos Tristes desguarnecidos Como asustados Con hambre y empujados A la ignorancia Por la fiera arrogancia De los que mandan Con hambre y empujados A la ignorancia A la ignorancia Me agarra Me agarra pena Arrancarle a mi guitarra Cosas De mi pobre alma Me murmuren Me murmuren Los silencios Pero yo Qué culpa Tengo De ver De ver De ver las cosas Que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Yo no sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Canta como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo Y he visto a Cristo a diario Crucificado Hoy corté una flor Y llovía Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Y llovía Presuros a la gente Pasaba Corría Y desierta Quedó La ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo De niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Y llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán Que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Contando tantas cosas Bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña ¡Ay! Qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Y yo te iré Contando tantas cosas Bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña ¡Ay! Qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás Simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás Simplemente Te regale una rosa O quizás Simplemente Te regale una rosa O quizás Simplemente Te regale una rosa Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé Si llega el día Que tú quieras despertar No sabes Ni siquiera Disimular Ni tampoco Te das cuenta Con quién estás Juegas tanto Con la gente Qué tristeza Que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré en la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé Si llega el día Que tú quieras despertar No sabes No sabes Ni siquiera Disimular Ni tampoco Te das cuenta Con quién estás Juegas tanto Con la gente Qué tristeza Que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro Y me dan ganas De arrancarme el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Yo estaba en el bar Me miró al pasar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pecho Cómo olvidar tu aroma Si aún abrigo en mi labio el sabor de tu boca Cada tiba que pasa con un libro en la mano Me traerá tu nombre Fuiste mi a un verón Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibiace en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se le parañece Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Yo estaba en el bar Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será Que otra vez será, que otra vez será, que otro amanecer Sé que nunca más, como olvidar tu piel, como olvidar tu aroma Si aún abrigo en mi labio, el sabor de tu boca Será, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será Tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano, yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Y aquel pájaro herido, que entibias de tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez será, que otra vez será Y el amanecer, sé que nunca más Que otra vez será Y el amanecer, sé que nunca más ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!